Antes de comenzar con el video quiero disculparme con todos por la inactividad que he tenido en el canal ya que no he subido video por casi un mes y pues se debe a que no tenía un teléfono móvil para grabar y pues ahora he conseguido uno mejor y les aseguro que el contenido en el canal va a mejorar más de lo que era antes y pues espero les guste y bueno chicos hoy vamos a aprender a cómo colorear el cabello de nuestro personaje para que nos quede más o menos de esta manera y bueno lo que tenemos que hacer es ir a la sección de las capas y en ella vamos a crear una nueva capa la capa del 1 al 7 que ven aquí son la que hemos pintado los ojos y la piel de nuestro personaje así que vamos a crear una nueva capa debajo de nuestro dibujo pero esta capa tiene que estar encima de la piel y los ojos entonces esa capa la vamos a renombrar para que no nos estemos confundiendo y le vamos a poner el nombre de cabello ok una vez dado listo para que nos confundimos vamos a ir ahora a la paleta cromática en la cual vamos a empezar a escoger un color para el fondo de nuestro cabello y bueno para empezar yo voy a escoger el color un fondo plomo ya que he estado viendo no se que anime y me ha gustado así que pensé ponerlo en mi personaje por eso también le cambié los ojos así que vamos a coger el rotulador para que sea más grueso el pinceleado y luego vamos a subirle hasta 182 más o menos y vamos a pintarle todo el cabello no importa chicos si se salen ya que después lo vamos a borrar con el borrador esto lo hago para que no usen la herramienta del bote, bote de pintura porque a veces no es tan eficiente como ustedes creen así que es mejor salirse del dibujo y luego borrarlo ok una vez hecho eso todo chicos ahora lo que tenemos que hacer es darle en crear una nueva capa encima de cabello y le vamos a dar en recorte bueno con esto vamos a hacer una sombra así que nos dirigimos a la paleta de colores un poco más oscuro y escogemos el aerógrafo con el aerógrafo le vamos a dar más o menos de esta manera para que en la parte donde más o menos crean que ustedes que tienen sombras el personaje le vamos a dar la parte de abajo a mi me gusta hacerle esto ya que le da un toque especial no se si a ustedes les gusta pues esto de aquí es opcional ya que después vamos a hacer las verdaderas sombras muy bien chicos ahora lo que vamos a hacer es crear otra nueva capa y esto también lo vamos a dar en recorte muy importante darle en recorte ahora vamos a darle en pluma fuerte y con esto vamos a empezar a hacerle las sombras a nuestro personaje tienen que hacerlo más o menos de esta manera aquí el sombreado en las puntas del cabello donde ustedes crean que tenga sombras aquí les recomiendo que busquen imágenes en internet o que si algún personaje de anime que estén viendo pues que se guíen de ahí ya que tienen que tomarse bastante su tiempo aquí ya que esto es lo que le da vida a su dibujo esto es lo que le da profundidad a un fanart ya que para mi esto de las sombras hace verlo más hermoso cada vez que dibujo así que se los recomiendo bastante que se tomen su tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También pueden mejorar su dibujo, solo tienen que acercarse a la capa donde hicimos el sombreado y pues cogemos nuevamente aerógrafo y un color un poco más oscuro y le podemos dar sus retoques más o menos de esta manera. Lo que viene ahora es más importante ya que esto le va a dar el brillo al cabello, así es, creamos una nueva capa y también le damos el recorte y vamos a escoger un color casi cerca por el blanco. Entonces escogemos la pluma fuerte y lo que vamos a hacer es darle más o menos de esta manera el brillo al cabello de nuestro personaje. Aquí suavemente tienen que aplicarlo intercaladamente entre pequeños y grandes, aquí así hay que tomarse su tiempo ya que esto es lo que lo diferencia a una imagen y a una imagen con brillo, entonces aquí les recomiendo chicos que se tomen un poco de su tiempo. Bueno chicos, así ya tendríamos a estar aquí. Hemos terminado de colorear el cabello de nuestro dibujo, así es, lo que queda ahora para terminarlo es pintarle la ropa, así que voy a escoger un color un poco oscuro que más o menos dé con los ojos y el cabello. Así es, vamos a dirigirnos a crear una nueva capa y como ven también vamos a agregarle el nombre de ropa, le vamos a escribir para que no nos confundamos. Y como ven estoy utilizando el bote de pintura, así que es para algo rápido, ya que no le hice muchos detalles en la ropa, así que en estos casos sí es recomendable usarlo, aunque solo lo estoy haciendo para hacerlo lo más rápido posible. Lo voy a pintar de esta manera con todo lo demás y también puedo agregarle sus efectos y eso es todo chicos. Y bueno también me acabo de enterar que hay una actualización de la aplicación y que traen tres nuevas funciones, ya cuando consiga la versión craqueada, ya saben como a mi me gusta, entonces les estaré explicando. Bueno, la verdad esas tres opciones no son tan relevantes, solo sirven para cambiar algunas cosas, no es que tampoco haga un gran cambio en toda la aplicación. Así que tal vez en el siguiente video voy a explicarles las tres nuevas cosas que prácticamente ha cambiado en la aplicación. Y bueno chicos, si les gusta mi contenido no olviden de suscribirse ya que estamos rumbo a los mil suscriptores donde voy a hacer grandes cosas. O bueno, para mi son grandes cosas, así que no olviden también de dejar su like y comentar las dudas que tengan. Así es, nos vemos en el próximo video, chao.